Loquisito Ajá, cúmbiale, cúmbiale Cúmbiale, cúmbiale, cúmbiale Para bailar y gozar Para Anderson Con mucho cariño Díselo, díselo En la voz de Cecita Gutiérrez La ley de la cumbia Buena Emerson Con cariño Para su muñequita el día de hoy Su muñequita Magali Su muñequita Magali Buena Magali Dijiste que me querías Que tú me amabas y era mentira Tú nunca quisiste Solo quería verte muy linda Sentir a quieta sola Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por vanidad Vanidad Sentir a quieta sola Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por vanidad Vanidad Cuenta El tiempo que has perdido Buena Emerson Su muñequita Magali Magali Y su amor Emerson Ja Que lindo la chica Salud Como toma Solo el espectaculazo Vamos a ir disfrutando Dijiste que me querías, que tú me amabas y era mentira Tú nunca quisiste a nadie, solo querías verte muy linda Sentirá que estás sola cuando mires atrás El tiempo que has perdido por vanidad Vanidad Sentirá que estás sola cuando mires atrás El tiempo que has perdido por vanidad Vanidad Muchas gracias San Juan de Luriganzo por el cariño, por el recibimiento A los Carli y a la cumbia A nuestro invitado de honor, de lujo A la gran sacita Gutiérrez Que bonito señores y señores Yo quiero saber dónde está la macho mazalere ¿Dónde está la macho mazalere? ¿Dónde? 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 Alza la mano, alza la manito Alza la mano, alza la manito Alza la mano, alza la manito Yo quiero saber dónde están las chicas solteras Solteritas y sin compromiso que levante la mano ¿Hay solteras o no? Porque hoy me quedo en San Juan de Oriancho Loco, hemos dicho solteras No abandonadas Por supuesto que sí Has aprendido, hijito Vamos ahí, vamos ahí Oye, qué buena mamita Vamos a ir disfrutando de la buena rumba Chiquilla mía debes comprender Que el amor ya te llegó Yo no puedo continuar así Quiriéndote sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás Que el amar es vivir Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás Que el amar es vivir Y ahí está la gente del 3 Huáscar Que le dan de la mano A la gente del 3 Huáscar A ver La gente de Belén Con mucho cariño Belén ¡Ey! ¡Eh! ¡Pau! ¡Eh! ¡Pau! ¡Eh! ¡Pau! La gente de Santa Luz Mila Para el pequeño Aliter Anderson Chujab Sus tres grandes amores De mi padrino Nixon Con mucho cariño El Cartel Sin Límites Chiquilla mía Debes comprender Que el amor Ya te llegó Yo no puedo continuar así Quiriéndote sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás Que el amor es vivir Que el amor es vivir Te ofrezco todo mi amor Ahí con la promotora Todos al suelo De Rob Pinalga El día de hoy tropical Hoy ya acompañando Con mucho cariño Allá toda la gente De Puente Piedra Es de San Juan de Origancho Tío, ¿ah? Choqué Ventanilla Ahí están todos En dólares, loco Enterraditos, ¿ah? Vamos Nos vamos Nos vamos Ahí yo Que rompe Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpable sea yo Ella que me engañó Ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Lo olvidaré, lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, lo olvidaré Aunque tenga que sufrir No, la olvidaré, la olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré, la olvidaré Aunque tenga que sufrir Y con cariño, somos los Carly de La Cumbia Qué bonito, qué bonito, para el Cartel Sin Límites Ay, ay, ay Qué bonito, señores y señores Con este temita del día de hoy Un temita más para todo su público lindo de San Juan de Origancho Porque mi tío Cecilia Gutiérrez Es el emblema de San Juan de Origancho, con mucho cariño Hoy se despide de este público lindo, de este público maravilloso Hoy con toda su gente pulenta Se despide con este éxito bonito Para poder ya compartir Hoy agradeciendo ya a toda su gente pulenta Hoy estando aquí ya también, dando su espacio correspondiente También por el cumpleaños